¡Ese chancarera del palo! Los ojitos le brillaban, asustado parecía Cuando se abrió la gatera, escarbando en salida ¡Ese chancarera del palo! A los cincuenta pasos, con las orejas cruzadas Como jugando mi vida, la rienda yo le abrojaba ¡Ay, esta chancarera del palo! ¡Ese 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 chancarera del palo! Yo nunca lo castigué, eso a él no le gustaba Y le conocía la furia, mordía el freno y yo pasaba Me quedan tantos recuerdos, mi rito pampalazán Como olvidarte mi flote, yo soy Tito Santilla A prepararse para la segunda, báilame los pedritos tejadas ¡Allá en los palos de Tururenda! ¡O no, gringo! ¡Ese chancarera del palo! A veces yo lo miraba, con una mano escarbaba Colgadito del palo, que parece que me llamaba ¡Esa es una costumbre de mi palo! ¡Vamos! Como viejo todavía, a veces yo le gritaba Con la punta de la guacha, el cogote le tocaba Mi vida se está acabando, recuerdo aquella jugada Cuando estuvo muy contento, por todo lado corraba Me quedan tantos recuerdos, mi rito pampalazán Como olvidarte mi flote, yo soy Tito Santilla